En el 2025, los adultos mayores que no puedan acudir a su centro de salud recibirán atención médica hasta su domicilio. Así como usted lo escuchó, estarán pendientes las autoridades del sector salud para acudir a su domicilio si usted no puede trasladarse. A través del programa de salud Casa por Casa, cuyo censo de beneficiarios inició desde ayer lunes. De tal manera que en dos semanas se abrirá la convocatoria para la contratación de médicos, enfermeras y personal de salud que formarán parte de este programa. Que tendrá además un presupuesto de 7 mil millones de pesos y para el que los profesionales podrán aplicar del 21 de octubre al 15 de noviembre. Se dio a conocer que este nuevo programa aplicará desde febrero de 2025 y solo para aquellos mayores de 65 años que no puedan acudir a algún centro de salud por la gravedad o descontrol de su estado de salud. Mencionar que una vez implementado este programa se irá fortaleciendo al esquema de cuidados destacando que este se está desarrollando en coordinación con la Secretaría del Bienestar. Así es que bueno, apúntense, vaya y dé sus datos para que si usted está dentro de este sector de personas con problemas de salud mayor de 65 años, lo puedan atender en su propio domicilio.